¡Uepa! Para Oscar David Mesa, un secretario con perrenque Existen cuatro partes que hacen que el hombre se enamore Si uno de ella falla y el amor no se realiza Al mirar los ojos enseguida la piel se eriza Y manda al corazón el que empieza a acelerarse Pero está la mente que el leche todo controla Que se quedan quietos que yo voy a ver que pasa Los ojos quedan fijos y solamente parpadean Y en la piel se baja el corazón desacelera Así nace el amor, así nace el amor Así nace el amor, así nace el amor Si no que lo diga mi hermano, José Joaquín Martínez, el hueco Y el pueblecito, Eber Rodríguez, mi fan, el Jerry Y en media sombra, Álvaro Fonteras, con mucho gusto Los cuatro prevenidos analizan el objetivo Si uno de ellos falla, el amor no se realiza Y ahí empieza la guerra de cuatro amigos Si no hay acuerdo aquí todo finaliza Pero está la mente que a la que todo controla Que se queda quieto que yo voy a ver que pasa Los ojos quedan fijos y solamente parpadean Y la piel se baja el corazón desacelera Así nace el amor, así nace el amor Así nace el amor Y este es el rumbo, los rebeldes de la sabana Este es el rumbo, los rebeldes de la sabana